¿Qué estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Rock on Radio, con Juan Odebreza. Ocho y treinta y dos minutos de la mañana, sonando en tres cero cinco la radio, esto es Rock on Radio, y ha llegado nuestro invitado del día, el señor Vicente Júvez, bienvenido Vicente, él es el fundador de Melodic, Academia de Música Online, que está dando mucho de que hablar aquí en los Estados Unidos y en todo el mundo, ¿no? Sí, sí, de la que nos ha ido muy bien, estamos súper contentos de cómo ha sido la acogida que hemos tenido. Ok, ahora sí me escucho. Perfecto. Perfecto. Cuéntame, cuéntame cómo ha sido la experiencia de, ¿cuándo arrancaron? ¿En qué momento comenzó la Academia de Música Online? Mira, estamos más o menos desde el dos mil catorce, ¿no? En viendo el proceso, experimentando, porque es que no era algo que se hacía normalmente, ¿no? Básicamente lo que vimos es que pasamos de un proceso totalmente empírico que está sucediendo en toda Latinoamérica. Tú sabes que en Venezuela ahorita todos son profesores online de algo. Sí. O dan clases por escalón. Por escalón. O dan clases por algo así, eso, la economía hace que se dolaricen de esa manera. Yo veo gente que va para el doctor, va para el psiquiatra, va para el que sea y se conecta online y habla con el tipo. Entonces, igualito nos pasó esto, vimos este proceso con muchos profesores de música, que aquí tú quieres, yo respeto a todos los profesores de música, pero aquí tú quieres buscar un profesor entre level en Nueva York o en Miami o en Los Ángeles y tienes que trabajar para eso porque es costoso, ¿no? Sí, es caro. A más del tiempo te desplazas y todo esto. En cambio aquí tenemos, los profesores dan las clases, la gente está en su casa a cualquier hora, hay gente que quiere las clases a las nueve de la noche. ¿A ustedes dan las clases personalizadas por hora? Es personalizada y tienes un paquete de diez horas y lo que hace, y ese paquete incluye no solamente las clases, ¿no? Se incluye la clase y las partituras y los videos explicativos y todo. El profesor es como tu tutor, ¿no? Si no es que te va nada más que enseñar a tocar la canción y ya. Tocas la canción y de paso te envía la tarea, el video explicativo de lo que vas a hacer la tarea, donde pones la digitación, cada una de las notas que vas a tocar dependiendo del instrumento y te revisa tu seguimiento semana por semana. ¡Qué maravilla! Y cuéntame algo, ustedes, los cursos son por instrumento? Sí. ¿Tienes cursos también para cantantes? También. Sí, qué bueno. Y cuéntame, ¿cómo es el proceso? El usuario llega a tu website, se inscribe, selecciona el curso y selecciona qué tipo de instrumento va a utilizar. Sí, te cuento un ejemplo. Cuéntame el proceso. Ahorita, ahorita, bueno, yo siempre uno se imagina las cosas y no salen exactamente como quiere. Nosotros pensamos que en guitarra iba a ser el más fuerte, resulta que ukulele. El ukulele está de moda. Que es el 4 para nosotros, pero el ukulele en México es impresionante. Resulta que Julita Venegas empezó a tocar en ukulele, Matisse es un grupo muy popular en México que también toca con ukulele y nos ha llegado la gente, una chica que es youtuber, hizo el curso con nosotros y bueno, y ha crecido mucho. Entonces la gente nos llama y dice quiero comprar un ukulele y quiero aprenderlo con ustedes, pero no tiene el ukulele. Entonces empezamos a explicarle por teléfono, mira, estos son los tipos de ukulele que tiene, cinco tipos diferentes, a ver tu tamaño. Hay cinco tipos de ukulele, fíjate que yo estoy aprendiendo, soy músico, bueno, oso decir que soy músico, me gusta mucho la guitarra, tocó varios instrumentos, pero nunca he podido tocar el ukulele, porque es completamente distinto a tocar la guitarra. Sí, y la gente le gusta por el tamaño, por la portabilidad, lo puedes llevar para cualquier parte. Y tú cualquier chamo ahorita que está por, yo tengo un sobrino que se acaba de ir a vivir para Argentina, y viajó por el mundo con su ukulele, ¿verdad? Y brother, el que toca ukulele, toca lo que quiera. Bueno, pero sabes que yo he visto mucho, muchas versiones de canciones X, que se ve, que las hacen ukulele. Sí, pero es impresionante, un chamo que domina un instrumento. Claro, claro. Cuando tocas una guitarra, tocas un ukulele, levantas más, más eva que cualquier otro. Eso no, eso es seguro. Porque más, 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 no sé. Pero, eh, cuéntame algo, ¿ustedes están, tienen la sede aquí en los Estados Unidos? Bueno, tenemos en realidad sede en, aquí en Estados Unidos, tenemos la sede más fuerte en Venezuela. Ok. Porque es donde hay más profesores, un montón de profesores. De hecho, en Venezuela es impresionante que tenemos gente que toca en la sala de conciertos B o D en la noche y en la mañana está dando clases con nosotros. Maravilloso. Y tú dices, wow. Académicos, todo. Académicos o hard rockers de Venezuela todavía y tú dices, y mañana, el día siguiente, me están enseñando a tocar guitarra aquí en Miami, en mi casa, un señor que ayer tenía 500 personas en una tarima, ¿no? Qué bárbaro. Qué bien. Y cuéntame algo, ¿ustedes clasifican también los cursos por género? Sí. Sí, por ejemplo, yo quiero, mira, yo quiero ser guitarrista, pero yo no quiero ser guitarrista de reggaetón, porque hay guitarristas que tocan de reggaetón, aunque no lo crea. No, no, no. Pero yo quiero ser guitarrista de rock. ¿Con todas las cuerdas o con uno o dos le basta? Con una cuerdita. Dígame los de bachata. Pero yo te voy a decir algo, mi respeto, ¿sabes? Sí, no, los que tocan bachata. Hacen una cosa y bien. Pero cuéntame, entonces tú tienes los cursos segmentados por estilo musical. Sí. Oye, pero eso es una maravilla. Básicamente, como es una relación muy personal con el profesor, lo que tenemos es los profesores que son especialistas en un área en especial. Porque olvídate que el profesor que te puede ayudar a a a tocar reggaetón no va a ser muy amigo del que te va a tocar este We to Heaven, ¿no? Rock and roll. No se llevan ni siquiera, ¿no? Entonces son dos personalidades diferentes, igual que el que toca música clásica. Ok. Nosotros tenemos un profesor de piano que es el señor de música clásica, que es el que da su clase de música clásica. Ese no es el mismo que te enseña teclado a a tocar canciones más populares. Claro. Oh, interesante. Normalmente buscamos que la persona haga rapor con su profesor, ¿no? Con la persona que se vaya a llevar bien. Entonces, esto es un proceso. Si uno pensaba que agarras el curso ahí, ves, no, entras, te ayudan a comprar el instrumento, porque hay gente que se lo compren. Ah, pero te guían para comprar el instrumento. Eso está muy bueno, porque muchísima gente dice, yo voy a aprender a tocar la guitarra. Y entonces van para una tienda y se compra la guitarra más barata y resulta que eso es un pedazo de perol. Oye, si se compra una Fender Square, cree que va a sonar como Slash. Y eso no es así. Qué bueno que tu profesor te asesore cómo comprar el instrumento, dependiendo de lo que tú quieras hacer. ¿Pueden comprar los instrumentos por medio de ustedes? No, no. Te ayudamos porque, por ejemplo, nos ha tocado mucho que la gente se compre la guitarra eléctrica o la guitarra normal clásica de una y después vemos, oye, pero tienes 15 años, eres flaquita, ¿por qué no le cambias las cuerdas? Y le ponemos una cuerda de nylon en vez de esas cuerdas tan duras de metal. Claro. O sea, que es bien personalizado, es bien one-to-one. Es one-to-one, sí. De hecho, mucha gente lo que dice es que todo el mundo entra tratando de aprender con YouTube, ¿no? Esos son nuestros principales usuarios y dicen, no, yo me compré YouTube, me veía mi video cada ratico, pero obviamente no es lo mismo, no te estás viendo, ¿no? No tienes el consejo o no bajas el grano a tu nivel, ¿no? Entonces esto es, pues, es como un 2.0, aprenderé YouTube, pero personal. Qué bueno, brother. Ocho y cuarenta y tres minutos de la mañana. Brother, el tiempo vuela y vuela cuando estás pasando la chévere con tus invitados. Seguimos aquí con Vicente Júvez, que está contándonos acerca de Melódica Online. Melódic. Melódic Online. Vicente, cuéntame, cuéntame cómo es el proceso de los cursos, porque me interesa bastante. Tengo entendido que cada alumno que se inscribe tiene acceso a una inmensa biblioteca de videos online, pero también tienen la posibilidad de tener, comprar paquetes de horas para tener un profesor en vivo dándote clases del instrumento que tú prefieras. Cuéntame cómo funciona. Exacto. Mira, un ejemplo, tú entras y compras un plaquete de 10 horas. Obviamente hay un proceso de comunicación que hablas con tu profesor y todo, que no está dentro de las horas, porque vamos desde, como te comenté, desde que me quiero comprar un ukulele y no sé cuál. Claro, para que se conozcan y... Y vemos que haya report, cuál es el que más guía. De hecho, a veces me dicen, mira, no quiero porque es como que muy estricto. Quiero uno más suave. Y le cambiamos el profesor. Ah, qué maravilla. No hard feeling. Qué maravilla. No hard feeling, siempre hay otro, ¿no? Qué maravilla. Esto es muy parecido a un Uber, ¿no? Que tú antes te montabas en tu taxi y ya, ¿no? Ahora no, tú ves la cara del Uber, si te gusta lo agarras y no, es como una evolución de todo, ¿no? Igualito aquí. Igualito aquí, tú llegas, ves tu profesor, hablas con él y tú tienes 10 clases, pero no son las 10 clases nada más. Tú ves una clase, bueno, cuando tú prendes guitarra o cualquier instrumento y él te manda tarea y te manda, como son las cosas nuevas, te tira a la pantalla, porque tenemos una pantalla especializada. Tú ves al profesor, el profesor te sorteo a ti, le lanzas, mira, esas son las partituras. Y en la plataforma es directamente de www.melodic.online.com. Y allí se conectan por medio de la página. Sí. O sea, no existe una plataforma como Skype. No, no, todos se quedan ahí dentro de la página. Oh, qué bien. Es un classroom que el profesor mismo te puede hacer, te toca la pantalla, te queda tu rayita ahí, te lanza como tipo un Dropbox, así. Esas son las partituras que tú vas a buscar. Mira este video con calma mañana. Entonces... Es bien personalizado. Una mega plataforma, ¿no? Total. Que cool, que cool, que cool. Y el headquarter, el centro de todo, donde está ubicado toda esta logística de... En Caracas, la Plaza Altamira es básicamente donde está el headquarter, donde está la mayoría de los profesores. Son profesores venezolanos. La mayoría. O sea, que aparte de todo, me lo digo online, apoya al talento de venezolanos, 100% capital humano en Venezuela, que tanto, tanto necesita ayuda en esta situación que estamos de país. Qué bien. Yo te felicito, de verdad, por esa motivación que tuviste en contratar profesores venezolanos, que me consta, yo fui, yo estuve mucho tiempo trabajando con la gente del Tecnológico Música Valencia, hace muchísimos años, ¿verdad? Y el capital humano a nivel musical que tenemos en Venezuela es brutal. Yo tuve muchísimo tacto con muchos profesores, que de verdad el profesor venezolano, no hay como los profesores venezolanos, porque ser profesor en Venezuela va más allá de la cátedra, va más allá de la interacción con el alumno, es una cuestión humana, un calor, una conexión profesor-alumno, que no existe en otros países. ¿Qué ocurre? Normalmente los profesores en otros países son bastante parcos, bastante serios, ¿sabes? Pero los venezolanos siempre le damos un poco más a nuestros alumnos. Más humanos. Somos más humanos. Bueno, los profesores son más humanos. No, y buenísimo que es orientado al mercado latino, de habla hispana, y qué bueno que son venezolanos que tienen como un acento más neutro. Y aparte venezolanos, ¿qué más tienen de profesores? Mira, hay en México y en Argentina. Ah, ¿tienen profesores en México y en Argentina también? Sí. Ah, qué bueno. Che, porque vos sabés que tenemos que tener traductores. Pues órale, güey. Pues órale, güey, güey, vamos a detener el ukelele, vamos a empezar aquí. Un saludo para ellos. Saludos a los americanos, a los argentinos que nos están viendo, tenemos muchísima gente que nos sigue también desde Uruguay, desde Chile. Cuéntanos los instrumentos. Eso me interesa mucho, yo como músico, porque no es lo mismo tocar guitarra eléctrica que guitarra clásica. No es lo mismo tocar piano que teclado. Sí, son similares, pero el pianista clásico no te va a tocar... And I run, I run so far away. ¿Sabes? Los efectos de eso, no es igual. Entonces, tú tienes en tu academia diversos maestros. Maestros. Mira, si vas a tocar guitarra, vas a tener más o menos 15 opciones diferentes de cuál es el profesor. ¿15 opciones diferentes? Qué rock. Bueno, vamos a ver cuál es el que más se pega contigo, ¿no? Tienes hasta el rockero, hasta el clásico, hasta el que le gusta balada, de todo tipo. Qué bárbaro. Y cada uno, me imagino, que tiene como su biografía o su... Su background. Claro. Tú cuando accesas el website, tú puedes leer un poco acerca del profesor para decir, bueno, mira, voy a probar con este, a ver. Sí, lo vas viendo, así como si puede ser una página. ¿Te gusta este? El otro. Es así como Tinder. ¿Me gusta? No me gusta. Me gusta, no me gusta. Tú no sabes eso. Ok, y cuéntame, me estás diciendo que van a tener pronto clases de violín, pero lo más cercano que van a tener es batería. Batería, sí. Están grabando, ¿cuántas horas de video me dijiste que están grabando? Mire, más o menos tenemos casi 100 videos. ¿100 videos? Por cada instrumento. Qué bárbaro. Para que la gente aprenda, pues, la digitación, las cosas básicas, algunos ves toda una canción completa que quieras aprender y la puedes ver con calma, ¿no? Entonces, eso es un poco, si tú ves la clase y el profesor lo que quiero que llegue es a corregirte, la postura, cosas que tú te ves en el espejo y no te das cuenta, pero la idea es que practiques en tu casa, no solo la hora del profesor, sino tienes el material completo, patituras y el video de ejemplo para que practiques en tu casa. Qué bueno, Vicente. Qué cool. Bueno, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar tu website? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Y cómo se inscribe la gente? Y lo más importante, ¿tienes alguna promoción navideña para aquellos que queremos inscribirnos ahorita? 100%. Ahorita hay un 25% de descuento. 25% de descuento. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Es que, aparte del descuento normal que teníamos, que de 120 baja como a 98, hay un 25% adicional. Es decir, la hora que sale como en 7 dólares y medio, una hora de clase con un profesor es una maravilla. 7 horas, 7 horas la hora. Aquí en Estados Unidos no existe. Es un imposible conseguir un profesor en los Estados Unidos que por 7 dólares la hora te dé clases de algún instrumento. Me consta. Me consta porque realmente es bastante difícil y es prácticamente impagable tener un profesor que te dé un one-on-one de un instrumento en Estados Unidos. Bueno, sí, la gente que tiene plata lo paga. Bueno, yo soy un limpio. Yo soy un limpio. Totalmente. Yo soy un limpio. Los taxis vienen ahorita. Entonces, bueno. La página web. Tienes www.melodiconline.com y las redes son Melodiconline en Facebook, Melodiconline en Instagram, Melodiconline en Twitter y ahí vas a contar los links para YouTube también. Todo Melodiconline. Melodiconline. Te felicito por tu iniciativa, te felicito por lo que estás logrando, te felicito por tener un capital humano espectacular que viene mayormente desde Venezuela y te deseo todos los éxitos del mundo y que este 2019 te traiga 10 millones de usuarios para que esos servidores tengan que ponerlos ¡buah! Que tengas muchísima gente conectada, trabajando con ustedes porque de verdad que estas iniciativas hay que apoyarlas. ¡Qué bueno! Estás escuchando. Estás escuchando. Welcome Radio. Con Juan Orbeza. Con Juan Orbeza.